Música Perdón si yo me alejé, que te quería comer Mientras dormía miraba tu piel, toda la noche hasta el amanecer Perdón si sola te dejé, que te quería morir Mientras dormía olía tu piel, ya no me puedo contener Perdón si yo me alejé, que te quería comer Mientras dormía miraba tu piel, toda la noche hasta el amanecer Perdón si sola te dejé, que te quería morir Mientras dormía olía tu piel, ya no me puedo contener Que ella me llama y no atiendo, pasa la noche y no duermo Vuelven en mi los recuerdos, y más cuando yo te comiendo Perdón si algún día yo te mordí, sabes que te amo yo me confundí Nunca te haría daño, pero es extraño, quiero probar más de ti Yo siento tu piel en mi diente, tengo una pelea en mi mente Porque también quiero tenerte, pero si te como te vas para siempre Ya no me resisto al verte de frente, como todo el tiempo para no comerte Solo me imagino tu cuerpo crujiente, solo me imagino Te extraño mi amor, siento dolor, pero en la panza no en el corazón Damos mi amor, no vengas a verme, porque yo quiero comerte Te extraño mi amor, siento dolor, pero en la panza no en el corazón Damos mi amor, no vengas a verme, porque yo quiero comerte Perdón si yo me alejé, que te quería comer Mientras dormía miraba tu piel, todas las noches hasta el amanecer Perdón si sola te dejé, que te quería morder Mientras dormía olía tu piel, ya no me puedo contener Perdón si yo me alejé, que te quería comer Mientras dormía miraba tu piel, todas las noches hasta el amanecer Perdón si sola te dejé, que te quería morder Mientras dormía olía tu piel, ya no me puedo contener Perdón si ya me alejé, que te quería comer Mientras dormía miraba tu piel, toda la noche hasta el amanecer Perdón si sola te dejé, que te quería morir Mientras dormía olía tu piel, ya no me puedo contener Perdón si sola te dejé, que te quería morir